Bien, bueno, gracias a Dios ahí recuperándome de la última lesión que tuve de la rodilla. Por ahí tuve la oportunidad de jugar el día sábado con el Lutece en Cajamarca y me sirvió un montón, ¿no? Un montón para ir agarrando ritmo para el comienzo del campeonato. Bien, en realidad me sintió con ganas, no más que nada, sé que todavía me falta un montón para estar al 100%, pero para eso sirven los partidos, ¿no? Esos partidos amistosos para ir agarrando ritmo, para ir acoplándose al equipo. Así que nada, todavía nos queda una semana para trabajar fuerte y llegar bien al día domingo con León. Sí, en realidad sabemos que la primera etapa del campeonato no fue tan buena para nosotros. Por ahí tuvimos buenos partidos, como también hemos tenido partidos que no fueron tan buenos, pero ahora estamos mentalizados en que en esta segunda etapa hagamos buenos partidos, una buena segunda mitad de año para estar ahí arriba, donde siempre quisimos estar, ¿no? Yo confío en mi selección, sabemos que hay muy buenos jugadores, lamentablemente. Así es, ¿no? Cuando los resultados no acompañan, después vienen todas las críticas y todo. Bueno, ¿a qué seguir apoyando? Yo personalmente apoyo a todos mis compañeros que están ahí, que la mayoría son mis amigos, así que nada, yo tengo mucha fe en que la selección en cualquier momento puede revertir todo esto, que Marcadean es un gran técnico, lo pude mostrar ahí en la Copa América, ¿no? Que se puede manejar bien al grupo, al equipo, se puede llevar bien a la selección para que puedan estar entre los mejores de Sudamérica, así que nada, lo único que te digo es apoyar al máximo a todos, intentar sacar de provecho a todos los jugadores que están ahí y ya los resultados ya vendrán, ¿no? Poco a poco. Bueno, de hacerles lo mejor, lo mayor de los éxitos a ellos, sabemos que también son muy buenos jugadores, que lo puedan demostrar ahí dentro del campo, que también es una linda oportunidad para ellos para mostrarse y, quién sabe, ¿no? De poder buscar algo mejor en el extranjero, ¿no?